Elba Fernández, directora general de la MIPIME Eveli. Bienvenida y felicidades. Gracias por estar con toda su elegancia, como flores que son y que siempre están adornando nuestros jardines de la vida. Bueno, quisiera entonces que nos comentara qué te trae por acá en este día tan especial, toda vez que estás representando a la mujer emprendedora Gran Mencia. Gracias por la invitación, sobre todo. Siempre un gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Entonces, la empresa Eveli es una empresa que es de servicios de limpieza. Sobre todo, damos trabajo y brindamos, ofrecemos servicios, varios servicios. El servicio de limpieza profunda, limpieza básica, servicios de lavandería. Por ende, por ser una empresa de servicios de limpieza, somos seis mujeres, alrededor de seis mujeres, entre 18 y 50 años están trabajando conmigo. ¿Es toda la plantilla que tienes? ¿Seis mujeres o hay más? No, 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 hay más. Hay más, pero bueno, ahora mismo son seis mujeres. Hay hombres, evidentemente, pero estamos enfocados en la parte esta de ofrecerle trabajo a las mujeres. Exacto, a las mujeres, somos una familia. Ese es uno de los grandes motivos que te trae, es decir, saber que Eveli está abierta a trabajar con Féminas, toda vez que le aportan, como siempre, esa delicadeza a los servicios que ustedes prestan. Le dan ese toque especial a todo, le damos ese toque especial a todo lo que tocamos. Sí, sabemos que las mujeres son muy detallistas, a veces nos dicen, pero ¿cómo tú no viste esto? Bueno, no lo vemos porque los hombres no estamos todos diseñados para ver algunos detalles que ustedes sí se percatan, pero ahí está la belleza, la estética del trabajo femenino. Quisiera entonces que nos hablaras qué otros servicios están prestando, cómo accederan ustedes sobre todo. A ver, nosotros estamos radicando ahora mismo en Pedro Pompa. Sí. Los servicios que estamos ofreciendo en esta primera etapa, el servicio de limpieza básica, el servicio de limpieza profunda, que es por el que normalmente nosotros nos vamos, que es el que más nos gusta porque las empresas quedan brillando, las casas quedan... Es totalmente diferente, se ve el cambio de la limpieza. ¿A qué consiste esta limpieza profunda para tener bien? Esta limpieza profunda consiste en la limpieza de la cristalería, la limpieza de las neveras, a nivel de detalle. En detalle, incluso también lo que es las tuberías por fuera, etcétera, todo lo que sea visible. Todo lo que sea visible, incluso hasta lo que no es visible, además, ¿ya? Tenemos servicios puntuales de lo que son antes de los eventos y después de los eventos, también ofrecemos ese servicio. Y tenemos el servicio de lavandería, que no nos puede faltar. Ahora, ¿dónde tienen esa lavandería? En Pedro Pompa. ¿En el propio Pedro Pompa, pero en qué zona, en qué dirección? En la calle Elía de Eslien, entre Pasaje A y Uralio Corona. Bueno, los residentes de ahí conocerán bien el local. Entonces, ¿el mensaje que tienes para las mujeres que trabajan contigo y, por supuesto, para las familias de la mesa que nos ve ahora en casa? A ver, el mensaje que tengo para las mujeres, sobre todo, para todas las mujeres, pero sobre todo en especial para las emprendedoras, porque es un reto ser una mujer emprendedora, ser mujer en la sociedad actual, donde nada más que por ser mujer nos ven como el eslabón más débil. Sí. Les deseo muchas felicidades, que sí se puede, sí podemos con la familia, sí podemos con los hijos, y sí podemos emprender un negocio y ser brillantes en lo que realizamos, en lo que nos proponemos. Y usted la personificación de eso que está diciendo, porque usted lo ha logrado, y es importante saber que además una mujer joven, que es madre también, pues con este resultado, quiere decir que sí se puede. Sí, sí se puede, claro. A pesar de que existan muchos hombres caracol, como decía Luciano. Efectivamente, sí, claro, que no nos permiten, hay veces que por ser mujer, ya no nos permiten, exacto, y además que por ser mujer no nos permiten, ya nos ven como que, no, con ella no podemos tratar porque es mujer, sí ha pasado. Pero esa serie profesional también existe, porque el hombre dice, pero ¿cómo ella lo pudo hacer y yo no? Eso también no ocurre. Existe. Lo hemos visto incluso en la novela brasileña, como en este caso, hasta bueno, los que ven la novela saben de lo que estamos hablando, donde el hombre trata de opacar el desarrollo, el éxito de la mujer, lo cual pues no lo puede permitir. El hombre tiene que estar ahí acompañando a su pareja todo el tiempo, más bien impulsándola en cada uno de sus proyectos y en prevención. Debe de ir de la mano de la mujer, evidentemente, claro que sí. Esa es la pareja, ese es el amor, y ustedes en un día como hoy, y en todos los días del año, pues lo tienen que recibir de esa manera, con la ternura que también nos merecen. Así que todas las mujeres que nos están viendo, reciban nuevamente el abrazo y el beso nuestro, y también ustedes. Gracias por traer a Eveli acá a la revista una vez más, y esperamos que siga creciendo este emprendimiento, y que siga limpiando mucho más, y haciendo brillar a la sociedad que nos merece. Muchas gracias a Eveli, el aplauso, bueno, sí. Vamos a ver a Eveli, porque ella, una mujer con un mérito, que muchas, pues quizás creen que no pueden, pero sí lo podemos lograr. Ellas lo demuestran de esa manera. Yo me voy despidiendo, no sin antes, por supuesto, felicitar a todas las mujeres de la familia, de la televisión granmense, de la radio, de cada uno de los sectores, y por supuesto, a todas las mujeres que nos están viendo en el campo, en la ciudad, en la costa granmense, y mucho más allá, por internet. ¡Ya me voy!